Ya vamos llegando a Ciudad Victoria, aún me hace falta dos horas de camino para llegar a mi destino todavía. Qué bonito paisaje. Central Camionera de Ciudad Victoria, voy a transborrar otro autobús. Las Montañota. Central, capital de Tamaulipas. Vamos a esperar que bajen primero las personas, yo me voy a bajar hasta el final. No llevo prisa, aunque sí llevo prisa porque voy a tener que transborrar otro autobús ahorita para que me deje a mi destino. Aún me faltan dos horas de camino. Mi mochila se me iba a olvidar. Vamos bajando del autobús. A ver cuál es el otro que voy a transborrar. Pasillo 17. Hasta acá. Vamos a buscar el 17 que voy a transborrar, va a venir el autobús de dos pisos. Vamos a ver qué compro porque la verdad no he comido más que hace rato. Aquí hay un tipo de snack, papitas que venden. Ya encargué mi maleta, yo bien confiado se la encargué a la de ahí. A ver si me la cuidan. Si no se llamaba cosas. Bueno. Me da una papita chip de jalapeño. De esa de ahí. Y que más algo para tomar que será bueno. Que se me antoja. Quiero una sangría. De esa. Sí, nada más la sangría y la chip sería. A esperar para ir a Victoria. ¿51? Dale. Fueron 51 pesos. Ya está. Muchísimas gracias. Estoy feliz con mi chip y mi sangría. Ahí se me bajó mi... Te va a pasar el autobús. Entonces el autobús va a ser de dos pisos que me voy a subir ahorita. Finalizo este video. La próxima parada ya va a ser para Coco Ciudad Mante. Y ya mañana para Jiko a trabajar. Saludos y bendiciones para todos. Espero que estén bien todos. Pasen un excelente viernes. Todos y pues no tomen porque si toman no manejen. Saludos.